Music World Presenta Los mixes Más románticos Que pena me das Que pena Te vas a amar Si así lo quieres Que le voy a hacer Tu vanidad No te deja Intente Que en la pobreza Se sabe querer Music World Tu vanidad No te deja Intente Que en la pobreza Se sabe querer Music World Pero recuerda Nadie es perfecto Y tu lo veras Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sin ser otra más Sin ser otra más No sé por qué no Fuiste sincera Music World Número uno Dejaste que yo Más te quisiera Más te quisiera Invesías 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 Y se me entrega Tocen 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 Todo el corazón Para que en mi pudiera Amor Por eso Vete Music World De veras yo no voy a detenerte Music World Yo ya nací así con mi mala suerte Music World Hoy me conocerás y nunca perdís Music World Vete Yo no sé convivir con la mentira Music World No quiero una ilusión que sea prohibida Número uno Prefiero ser el tonto que antes fui En esas Music World Un buen vestido en canción Music World Viendolo bien Ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar Ya me cansé Si tú te vas Viendolo bien Descansaré Music 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 World Número uno En mezclas En mezclas Música Music World Music World Music World Music World No, 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 no te sientas así, no te quise ofender Music World Pues no fue mi intención Número uno Número uno Solo hablé por mi corazón Eh, mezclas Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Disgarra Pero quiero decirte antes de partir Music World Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Music World Acurrucarte Entre mi pecho Music World Y decirte la verdad Que a donde vayas Vas a encontrarte Music World Algún libidinoso Que te hable palabras románticas Music World A donde vayas Tarde o temprano Music World Tocará alguien en tu mano Y un beso le pedirán Music World Con tu mirada No te imaginas Educando a la competencia Educando a la competencia Como me la estoy pasando Music World Lo difícil que es hablar Suco de ser De cuanto se puede amar Ahora mujer No te imaginas Un buen slow de canción Music World Como me la estoy pasando Lo difícil que es hablar Sin convencer Music World De cuanto se puede amar A una mujer Music World Music World Me gusta estar aquí Número uno En este ambiente Con esta gente Y mezclas Escuchar esas ruedas Va llegando a la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Music World Moعم Música Gracias por ver el video. Un nuevo estilo, un nuevo estilo, un nuevo estilo, en grabación, en grabación, en grabación. Music World. Music World. Music World. Nada pude hacer contigo, siempre fuiste mi enemiga. Pero no lo entenderás, por demás es que te digan. Music World. Yo sé que no tengo nada, pero tú estás confundida. Music World. La pobreza y el dolor son parte de la vida. Music World. Vendiste tu ilusión al traicionero, él borró tu lugar del cielo. Yo creí en tus palabras y en tus besos. Music World. Para mí no había nada más que tú. Un nuevo estilo, en grabación. Music World. Pero veo que tú jugabas con mi vida. Y por mi pecado a Dios perdón pedí. Music World. Atén estaba ya comprometida, con el hombre que ha elegido para ti. Music World. Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba, a romper con mi silencio y mi soledad. Aprendí a quererte, no puedo negarlo, sin saber que esto me hacía tanto mal. Y por eso hoy decidí todo romperlo. Sufriré, pero será un mejor final. Music World. Music World. Music World. Bebé, de veras, yo no voy a detenerte. Yo ya nací así con mi mala suerte. Conmigo no serás nunca feliz. Bebé, yo no sé convivir con la mentira. No quiero una ilusión que sea prohibida. Prefiero ser el tonto que antes fui. Music World. ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender. Que en la pobreza se sabe querer. Educando a la competencia. Quiero llorar. Y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quedes sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Music World. Music World. Music World. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sin ser otra más. Que te olvidando de esto que hoy vengas y que cambiarás. Music World. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrá. Music World. No sé por qué no fuiste sincera. Decustaste que yo más te quisiera. Music World. Y seguí entregándote todo el corazón para que me tuvieras. Amor y cobreza. Music World. Cuando todo era más bonito. Vi por fin lo triste de mi sueño. Music World. Music World. Music World. Me sentí morir al ver que tú eras de él. Lo que te necesito te acabo de perder. Music World. Music World. Music World. Por ti amado. Y sabrás que todo me tenías. Music World. Music World. No me diste el daño que decidas. Mira lo que han hecho tus mentiras. Educando a la competencia. Educando a la competencia. Me has dejado el pecho destrozado. Music World. Este es para mí el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste. Creví que esta vez habrá encontrado. Music World. Music World. Ese amor por mí tan esperado. Music World. Music World. Ya no te voy a suplicar. Ya me cansé. Un beso y gracioso. Music World. Yo te levanto cada noche para vivir una vida. Un beso y gracioso. Tú lo destruyes cada día al despertar. Music World. Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor. Si tú te vas viendo lo bien descansaré. 242. Music World. Un nuevo estilo. Un nuevo estilo. Y grabación. Music World Educando a la competencia Darle tanto a mi vida Al mirar y sonreír así Haces felices mis días Music World Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado En el amor Y tú nunca Has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo Que veo en ti O me estoy enamorando O me ha hecho cobarde Esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Music World Como entender mi ironía No hay en mi pecho Un lugar sin cicatriz Y al final a nadie Te he hecho feliz No te sientas así No te quise ofender Music 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 Pues no fue mi intención What? 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 Solo hablé por mi corazón What? What? Yo quiero decirte antes de partir Educando a la competencia Music World Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Guerras que no se rían más que ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tu por fin Serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás No te imaginas Cómo me lo estoy pasando Lo difícil que es hablar sin convencer De cuánto se puede amar a una mujer Music World No te imaginas Cómo son mis madrugadas Cómo ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Music World Cómo Cómo todo mi mundo Sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor No es un ángel completo Y yo sin ti cariño Nunca 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 antes un tiro profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego a mi fría morada Y hoy no queda nada Music World Me gusta estar aquí Me gusta estar aquí Me gusta estar aquí Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Educando a la competencia Escuchar esas risas Music World Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en algo Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Music World Music World Acurrucarte Entre mi pecho Y decir De la verdad Music World Estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más Ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy siguiendo Entre estas lágrimas Que ahora van Falliendo Music World No cabe dudar Te estoy queriendo Como nunca Dice así Volver a verte Es la obsesión Que ahora veintidías Da la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Music World Sonando El toro El salvador Music World Número uno Número uno Número uno Número uno En mezclas Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Y ahora van Y ahora van cayendo Music World No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca Dice así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Music World Si de encontrarte Y será en mi vida Ese día El más feliz Un nuevo estilo En grabación Music World Music World Gracias por ver el video.